Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista, llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 Barrio Córdoba, válido hasta el 30 de junio, aplica condiciones y restricciones. Familia busca ayuda ante la administración municipal y departamental para poder seguir realizándole un tratamiento a su hija que sufre cardiopatía congénita, los controles se los realizan cada seis meses en Bucaramanga. La comunidad en Noticias Lalu Paraucana Una familia desesperada busca ayuda ante la administración municipal y departamental para poder seguir realizándole un tratamiento a su hija que sufre de cardiopatía congénita. Tengo una nieta de seis años que fue desde que nació, tiene una cardiopatía congénita, con canales A y B, están mal y debido a ello la niña se le dañó un pulmón. La abuela la menor sostuvo que en este momento atraviesan una situación crítica económicamente para el sustento de la menor. En este momento nos encontramos en una situación bastante crítica, difícil y por favor le pedimos la ayuda a quien pueda colaborarnos para que nos ayuden con la niña y a nosotros también. La niña es una niña bipolar y hemos estado rodando de casa en casa porque no nos aguanta porque la niña se despierta en la madrugada gritando y nos encontramos en este momento sin trabajo, mi hija y yo pues ya soy una persona de la tercera edad, ya no tengo trabajo en ninguna parte. Los familiares buscan la forma de hablar con el alcalde y el gobernador de Arauca para algunas ayudas económicas. Verdaderamente hemos tratado pero no hemos logrado contratar bien con ellos, así que me dirijo por favor para que si ustedes nos pueden atender para que ustedes puedan ver la historia clínica de la niña y puedan constatar lo que estoy diciendo en este momento. Al gobernador o al alcalde le por favor le suplico que si nos puede hacer el favor y nos entrevista o nos atiende para que nos pueda ayudar en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento. Según la abuela, la niña cada seis meses tiene control en la ciudad de Bucaramanga. Ahoritica la niña está yendo cada seis meses, en este momento la niña estuvo hospitalizada, requirió de que la mandaron para Bucaramanga y Bucaramanga no la rechazó porque ella es un paciente crítico. Me parece injusto de que por más que ella sea una niña que esté desahuciada no la rechacen y no la quieran seguir atendiendo en ninguna clínica. Entonces por favor a las entidades que les competa el asunto que por favor les agradezco de corazón que se pongan las manos en el corazón y se den cuenta de la situación que estamos viviendo, que por favor nos colaboren. Esta humilde familia busca ayuda ante los gobiernos para poder continuar con los tratamientos de su nieta en la ciudad de Bucaramanga o si la pueden sacar fuera del país.